No solo se luce en la media cancha tricolor con buenas actuaciones y siendo uno de los que más corre. Hoy, Celso Borges se lució ante los medios de comunicación, primero en español. Hay muy buenas referencias en todo el frente de ataque de ellos. En el medio campo lo que están haciendo es que están presionando muy bien. Luego en perfecto portugués al hablar de su padre y las visitas que cada noche antes de los juegos les realiza. Él siempre antes del juego, en la noche, él llega al hotel y falo ahí con él un poco. Y él solo habla eso, que tengo que ficar tranquilo, disfrutando todo lo que es el mundial. Y luego en perfecto inglés para la prensa holandesa. Borges habla cuatro idiomas, el español, el portugués, el inglés y un poco de noruego sueco. Dejó tan impresionado a los medios que respondió 22 preguntas en su comparecencia. Con un verbo fluido y respetuoso de lo hecho por las selecciones del área, el jugador se mostró satisfecho por lo actuado. De ahí hemos hecho las cosas bien, o sea, nos han ido, las cosas nos han salido bien, porque hemos entrenado, como decía ahora, hemos entrenado muy duro para eso. Lo que es historia de Copa Mundial es, obviamente que México tiene una ventaja, ¿no?, por haber clasificado a más copas y todo eso. El volante goza de un espectacular momento en la selección nacional. ¡Gracias!